Bueno, buen día Pedro, buen día a toda la audiencia. Lo que yo quiero comunicar es que el día miércoles golpean la puerta de mi casa a las 9 de la noche, a todo esto sin darme conocimiento de que habían pasado una nota por abajo de la puerta, diciendo en la nota que José Fune tenés que dejar la casa por las buenas, porque la casa ya tiene dueño, porque si no ya sabés, hacelo por tu hijo, por tu esposa, y si no, entregá 500.000 pesos. En estas condiciones, yo no solamente llamé al 911 para que ellos tengan la actualización de la novedad, y después a la noche del día de jueves, ayer era 11 de la noche, pasó un individuo en moto y después pasó otra persona en auto ejecutando 6 disparos en frente de la casa. Cuando llamo al 911, el 911 prácticamente tardó media hora en llegar, estuvimos, como siempre, porque desde que estamos acá, siempre cuando llamaba la policía, no aparece. Entonces llegaron tarde, le expliqué, siempre se le escapan, y cuando salimos, esperamos hasta las 3 de la mañana a AIC para que vengan a comprobar los disparos, que sacaron foto y se fueron nada más. Y esto se viene ejecutando ya desde el año 2018, que compramos la casa, Pedro, en buena ley, juntando peso por peso, alquilábamos una pensión, porque no dan oportunidad como todo que usurpa, no venden droga, no, nosotros no somos igual, somos personas que trabajamos y nos gusta trabajar. Lo que pasa, que tal vez a la sociedad mucho le moleste, porque todos tienen ese vínculo de mentir y de guardarse. Pero lo que quiero hacer con esto es que venimos denunciando y desde el momento la doctora Rabin nos desestimó la causa diciendo que ella no podía hacer nada. Y sobre todas las cosas, después me tocó con la doctora Verónica López, que me dijo que si yo quería vender la casa y cagar a otro, que lo cague, y yo dije, no puede ser que una fiscal me esté hablando así cuando tiene que estar defendiendo a las víctimas. Ahora, José Luis, vos luego te enteraste que aquí había ocurrido un femicidio. Correctamente, Pedro. Cuando me di cuenta, a través de los papeles que tengo en mano, que la casa estaba a nombre de Francisco Lazo, empecé a indagar a varios vecinos que tengo conocido, que no voy a dar sus nombres por temor a ellos, para reguardarse. Sí me han comentado la historia, tengo personas que cruzan del otro lado de la cerámica diciéndome historias sobre este personaje que se llama Juan José Lazo, alias Pijuán, quien descuartizó, violó y torturó a una criatura de 17 años en el año 2011, junto a su hermano Hernán, junto a José Vargas, el gordo Varga, Johnny Vargas. Después tenemos 5 personas dentro del hecho que son femeninos, femeninos son que fueron condenadas por Julio García, de sentencia 6, con 2 años de prisión. Y a mí me parece injusto que cuando es una sociedad ilícita y sean femeninos que participaron en el esconder un cuerpo de una femenino menor, embarazada, estaba de 3 meses, me parece injusto que todos cayemos a esta causa. Y esta persona ahora está saliendo con transitoria. ¿Y es el que te está amenazando o manda a alguien para disparar aquí? Yo ya he mandado varias personas, por ejemplo, la casa me la vendió Ana Núñez, Juan Manríquez, Celeste Núñez y Ángel Silva. ¿Qué pasó? Yo a todo esto, yo no pensé que la casa estaba usurpada. Entonces la compré, buena ley, empecé a pagar todo lo que es los servicios, la luz, hacerme cargo de lo que es la deuda, todo. Y al tiempo me cayó una señora llamada Lazo Rosa, que fuimos a la comisaría décima con una persona femenina también que vino anteriormente de nombre del Guilla Aranda, vino de parte del Guilla Aranda. Yo soy la mujer del Guilla Aranda, la casa es nuestra, me decía. Quedás allí en el medio, José Luis, y vos la pagaste. Aquí están todos los papeles, obviamente, esto lo tiene que tener principalmente fiscalía, pero están los impuestos, el papel de compra-venta, está todo. Está todo, hasta los papeles que me desestimó la fiscal Verónica López, que tendría que estar defendiéndome a la doctora Verónica López, Verónica López, que me dijo que si yo quería cagar a otro ciudadano, que lo cague. Ahora, ¿qué vas a hacer, José Luis? Porque los disparos continúan, las amenazas están. Yo, la verdad, voy a continuar dentro del hogar. Yo lo único que voy a pedir al Estado de Justicia, a los legisladores, como Anita Martínez, que conocemos mucho, que se están presentando, los voy a nombrar para que entiendan, Roy López Molina, que me he llegado al Consejo para hablar con ellos, siempre me han dado a sus asesores. Nosotros no necesitamos asesores, necesitas... Vos necesitás custodia aquí, más allá del trabajo de los políticos. Sí, señor, necesito custodia, y sobre todas las cosas, si la Cámara apunta, esa cuadra está liberada. Lo buscan en el mapa, no va a aparecer porque esto fue preparado para que la cuadra sea liberada para el narcotráfico y todas estas personas que se manejan con la droga. La vía está liberada. Ahí tendría que haber una Cámara y se va a terminar toda la joda.